Y ya tenemos nuestro invitado, realmente un lujo y un placer saludarlo aquí en Desde la Redacción. Ahí lo tenemos en nuestro Sky, lo vamos a presentar a Martín Pampiglioni. ¿Cómo estás Martín? De los Caligaris, la verdad, una banda cordobesa, nominada a los Gardel, con muchísimo éxito. Que se ha reinventado, que pasa por todos los géneros, que revoluciona. Ahí tenemos el payaso atrás. Hola Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo nos quieren en Mendoza? Che, ¿cómo nos quieren? Un abrazo grande le mando acá de Córdoba. Bueno, bienvenido. Un gusto escucharte, un placer tenerte aquí para nosotros, sinceramente. Con todo lo que significa, con todo lo que han hecho ustedes. Porque, a ver, ya son una marca totalmente registrada. La verdad que sí, hace mucho tiempo ya que estamos girando, dando vueltas. Somos una banda, siempre decimos, de muchos kilómetros, de mucho oficio, ¿no? Porque tenemos ya casi 23 años, vamos a cumplir en agosto, pero contentos. Con la misma alegría del primer día. Ahora, ¿y cómo viene todo eso? Digamos, pasan por diferentes géneros y, bueno, sus fans los siguen, todos los seguimos. Nos adecuamos y, nada, nos encanta. ¿Cuándo se dan cuenta, digamos, qué necesita la gente, por dónde ir? ¿Cuál es el momento que hay que cambiar de estilo? Nosotros somos una banda muy vinculada con la alegría. Siempre, cada vez que subimos al escenario, tratamos de que la gente la pase bien, se lleve un buen recuerdo. Bueno, yo nací en un circo, el payaso tiene mucho que ver también con la alegría. Claro. Es nuestro lobo, así que, sí, como te decía, tratamos de que la gente la pase bien, que se olvide un poco de los problemas. Y que, cuando venga a ver a los Caligaris, pisamos un escenario, ellos se diviertan y se lleven un buen recuerdo de nosotros. ¿Qué significa estar nominado a los premios Gardel? Por todo lo que hacen, por lo que han hecho, pensando en el futuro también. ¿En qué momento llega este reconocimiento, esta nominación? Mirá, nosotros somos grandes perdedores de los Carlos Gardel, porque nos han nominado siempre desde el primer disco para adelante, siempre nos nominan y hemos sido, incluso la última vez perdimos ahí en Mendoza, que se hicieron los Gardel. Pero bueno, vamos siempre con la misma energía, con las mismas ganas de recibirlo al premio. Tenemos uno que no sé si será tan nuestro o no, pero es Ingeniería y Grabación, porque en realidad se lo dimos al ingeniero que grabó el disco anterior. Pero bueno, ahora tenemos dos nominaciones, esperemos quedarnos con alguna estatuilla. Bueno, pero siempre juegan en primera, ¿no? Dice acá Rodi Gravina, nuestro productor. Si te nominan, ¿por qué estás ahí? Vos sabés que siempre decimos, no tendremos las vitrinas llenas de premios los Caligaris, pero sí tenemos el cariño de la gente, porque en realidad nos sentimos una banda muy querida, cada vez que, no solamente los medios, los colegas, nuestro público, la verdad que somos una banda muy querida. ¿Qué desafío les queda? Porque uno te escucha, tenés fuerza al hablar, contagian un montón de cosas, te lo digo también a vos en forma personal. ¿Qué te queda? ¿Qué sueño? ¿Hacia dónde quieren ir? Bueno, es que me lo estás preguntando justo en el marco de una pandemia mundial. ¿Sabés cuál es el objetivo de ahora de nosotros? Es tocar en cualquier lado, que volvamos a pisar un escenario, ya sea en un estadio para... Me encantaría ser River, me encantaría ser, qué sé yo, el estadio Azteca, o me encantaría tocar en un barcito donde haya poca gente. La verdad que tocar sería el objetivo que tenemos en este momento, volver a pisar un escenario. ¿Están promocionando el streaming que se llama Espíritu Payaso? El 11, el 11 de julio, que bueno, es buenísimo lo que van a hacer. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, nosotros tuvimos la suerte de tocar en México en cuatro auditorios nacionales. El auditorio nacional es un lugar fantástico. Realmente tenemos un show que tenía, qué sé yo, invitados como el Grupo Bronco tuvimos, tuvimos acrobacia aérea, acrobacia de piso, came elástica. Tuvimos al Mariachi 2000, que cantó un par de canciones con nosotros, versiones, digamos, mariachi de temas caligaris. Bueno, pero no nos conformamos con eso nada más, sino que vamos a hacer algunas intervenciones acá de nuestra sala de ensayo. Buenas, muy buenas intervenciones, pocas, pero muy buenas en vivo. Así podemos charlar un poco con la gente, podemos también hacer canciones del disco nuevo, Salva, que no estaba cuando tocamos en el Auditorio Nacional. Así que te digo que es un show bastante completo y único. Bueno, ¿y cómo tiene que hacer la gente para ir sumándose, para no olvidarse de la fecha? ¿Cómo tengo que hacer para estar ese día acá ahí con los caligaris? Tienen que entrar simplemente a Sala Estelar y ahí tienen, para adquirir el código, que le van a dar el código, sería la entrada, el ticket. Y ahí con ese código puede verlo, ya sea en la televisión, en el celular, en la tablet, donde lo quieran ver. Y van a ver ese espectáculo que te digo que ya el Auditorio Nacional es un lugar espectacular. Se ve espectacular, se escucha muy bien ahí. Y lo van a poder ver en la casa con toda la familia. Más, como te digo, algunas intervenciones en vivo que vamos a hacer los caligaris. Cortitas, muy buenas y certeras al pie. ¿Y ustedes cuando hablan de cerrar los ojos y conectar con el espíritu payaso? ¿Qué es el espíritu payaso? ¿Es la alegría? ¿Qué es para ustedes? Porque por ahí también engancharon con el tema de la promoción del streaming. Sí, bueno, el espíritu payaso, mira, yo nací en un circo. Y el espectáculo este demuestra que no hace falta haber nacido en un circo para tener el alma, el espíritu de un payaso. Yo siempre digo que la naricita de payaso es como una careta muy simple, donde la gente que viene a ver a los caligaris siempre aparece con alguna nariz de payaso. Y por ahí vos le preguntás, ¿y vos qué hacés? Y yo dices, yo soy contador, yo tengo un kiosco, yo manejo un taxi, yo... Y todos son diferentes, pero al ponerse la nariz es como que nos iguala a todo y sacamos una personalidad. ¿Viste cómo son los payasos que viven todo al más del 100%? ¿Viste? Que, qué sé yo, cuando sufre el payaso le pega a la pared, cuando se ríe se tira al suelo, se agarra a la panza. Así, creo que el espíritu payaso, el espectáculo que tenemos, tiene todas esas sensaciones a flor de piel y muy fuertes. Martín, te queremos escuchar cantar, no sé si querés, si podés. A vos sabés que estoy justo en la sala de ensayo. No me digas, qué casualidad. Una guitarra, a ver si puedo escuchar una guitarra. ¿Tenés una guitarra ahí no? Lo que tengas ganas. Nos gusta todo lo que... Acá estoy, acá estoy, ahí te digo, mirá. A ver. Esto es espectacular, esto es televisión en vivo, ¿eh? Acá está, mirá, acá está Mauricio, que es el percusionista, y me va, ahí está, le ha tenido un poco la cosa, vení. Vení que me voy a agachar un poquito. ¿Qué quieren escuchar? Lo que vos quieras. ¿Qué quieren escuchar? Que tenés ganas. Ponémelo así. Vamos a cantar un poquito de que corran, de que corran. Vamos. ¿Te parece? Vamos. Si no sabés caminar, no corrás, que podés caerte. Eso ya lo viví, que ya me caí. No me mataron y me levanté y ahora estoy más fuerte. Listo para seguir. Voy a reír. Y si estás en el mar, hace la plancha y deja de batallar, mañana todo vuelve a comenzar. Más vale, dice. Vamos. Que corran todos los demás. Nosotros vamos caminando. Para llegar hay que correr. Tan solo hay que seguir andando. Un placer escucharte. Sí, Martín. Che, escuchá. Ya te dice che. Ya que estás ahí con la guitarra. Y un rato de amor, ¿no te animás? Tenemos el videíto por ahí. Pero, escúchame, yo no la canto un rato de amor, pero justo acá lo tengo a Juan. Vení, Juan. Vení, Juan, que estamos justo. Hola, Juan. Estamos acá ensayando, viste, en la sala, pero estamos todos los carigares. Lo que pasa es que estamos armando escenografía, todo para el once. Pero acá te lo voy a pasar a Juan. Mirá, ponete un poquito el auricular. Mirá. El otro. Ahí se pone el pintor. Hola, Juan. Hola, Juan. ¿Cómo estás? Hola, amigazo. ¿Cómo anda? Bien. ¿Vos cómo estás? Ay, se prisó. Bien, acá estamos. Ahí está. Con los compañeros en este momento terminando de ajustar. Sí. Ah, no, no. Seguí, 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 perdón. No, no. Estamos acá con los compañeros terminando de ajustar las últimas tuercas de lo que va a ser el sábado. Claro. Este show virtual, esta transmisión que vamos a tener el sábado de la noche. En situación de show volvemos. Un contacto que vamos a tener con la gente de manera muy extraña porque, bueno, nos estamos acomodando en este momento. Todas las bandas, todos los músicos. Así que, bueno, felices de aprovechar la situación para estar en contacto con la gente una vez más después de tanto tiempo. Sí, seguramente va a salir increíble. Han trabajado mucho para eso. Y te quería preguntar si nos podían cantar un ratito, un rato de amor, poquito. Eh, no, no. Ah, no, no, no. No, claro que sí, por supuesto. No, dale, gracias, gracias, gracias por la buena onda. Estaba buscando una puga que estoy seguro que la tengo, pero no sé dónde, acá. Qué lindo, Mendoza, cómo extraño a Mendoza. Está invitado, está invitado cuando quiera. Está nevada, Mendoza, no sabes lo bonita que está. Nevada por todos lados. Por supuesto. Me imagino que sí. A ver. A ver. La ilusión es más falsa que mi sonrisa. En busca de algún respiro, por esta vida voy. Por un camino largo que nadie exploró. Entre espinas voy buscando un rayo de sol. Donde lo último que se pierde, ya se perdió. Veo girones de mi vida naufragando a la deriva. Yo sé que este partido no termina todavía. Aunque sea con un rato de amor, puedo estar mejor. Veo girones de mi vida naufragando a la deriva. Yo sé que este partido no termina todavía. Aunque sea con un rato de amor, vas a estar mejor. Donde lo último que se pierde, ya se perdió. Y al final de ese camino, estas dos lloraste y yo lloradó. ¡Muy bueno! ¡Bravo! ¡Muy bueno! ¡Qué lindo! Excelente, excelente. Gracias por la buena onda. Me encantó. Gracias. Gracias a ustedes, amigos, amigas. Un placer estar en contacto con la gente de Mendoza. Y bueno, los esperamos a todos y a todas el sábado. ¿El sábado? ¿A la hora es? ¿A las? A las 21.30 larga la transmisión, pero el show larga a las 22 horas. Bien. Gracias, Martín. Genial, mil gracias. Nos encantó todo. Así que un placer estar con ustedes. Salud, Mendoza. Abrazos. Abrazos para ustedes. Ahí tenemos el 11. Chau, adiós. Chau, chau. Bueno, hermoso, ¿eh? Espectacular. Divina canción. Nos vamos. Hasta mañana. Nos reencontramos mañana el ratito antes de las 3 de la tarde. Chau. Salí a buscar trabajo y me metí en un bar Porque sabía que ahí no lo iba a encontrar El tiempo es oro, me enseñaron Es mi tesoro más preciado